Hola, aquí estamos en otra sesión de huevos Vamos a ver la frescura de los huevos A ver cómo podemos diferenciarlos Esto me lo dieron el otro día Y a ver este de aquí Si vemos, bueno aparte de que se ha roto Vemos que la yema es capaz de quedarse en el centro Sin embargo aquí la yema se ha ido Entonces esto significa que es viejo Cuanto menos centrado esté la yema Más viejo es Entonces este vemos que es bastante fresco Que se mantiene en el centro Y esta ya, aparte que tiene un color Bueno lleva este lugar de bastante tiempo Y vemos que ya está más a un lateral Y eso pasa porque las proteínas de la clara No son capaces, se van desnaturalizando Y no son capaces de aguantar la yema Así que esto es importante también Para ver la frescura de un huevo